Vamos a nosotros a hablar de otro tema. Economistas y personalidades ligadas al tema eléctrico en el país afirman que el ahorro de más de 13 mil millones de pesos que ha tenido el gobierno nacional por la baja en los precios del petróleo podrían estarse utilizando con fines proselitistas. Daya Sena está en directo también con nosotros. Nos explica de qué se trata. Daya. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y es que para el vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica la Superintendencia de Electricidad no ha reflejado en los precios de la tarifa eléctrica a la ciudadanía las bajas que ha presentado el coste del barril del petróleo a nivel internacional. Esto debido a que alrededor del 50% de la matriz eléctrica de la República Dominicana se basa en este crudo. ¿Ustedes saben cuánto fue el monto acumulado al año 2014 del subsidio a la tarifa, lo que le llaman el Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica FETE? Fueron 14 mil y pico de millones de pesos. Ahora, al cierre de este año, van a ser 1.400 y pico. O sea, que ha habido un ahorro de casi 13 mil millones de pesos solo por el impacto que tiene la reducción de los precios del petróleo en el tema del sector eléctrico. Comparando que los precios del petróleo han descendido durante todo este año 2015 y que inclusive el precio del barril del petróleo intermedio de Texas cayó este lunes en un 5,8% y que también cerró a 37,65 dólares el barril, un mínimo anual y en niveles no vistos en casi siete años. Aunque el economista Samuel Bonilla y el coordinador del Observatorio de Políticas Públicas, Fernando Peña, estos cuantiosos recursos, se sospecha, podrían estarse utilizando en actividades políticas. El problema de los hidrocarburos, de los combustibles, se resuelve con el cumplimiento de la ley, transparentando la fórmula para que cada vez que haya un cambio en los precios de petróleo sepamos si eso significa, si eso implica un cambio en los precios, que puede no ser inmediato. Esos recursos entonces, obviamente que hay la sospecha nacional de este país de que se utiliza no solo en el manejo politiquero, en el control de la gente, en la manipulación de conciencia y en una apuesta sobre la base del clientelismo político y la acumulación fraudulenta en manos del funcionariado del dinero público, del robo público. También intentamos obtener una reacción sobre este tema de parte de la Superintendencia de Electricidad, pero esto no fue posible. Esta es toda la información que tengo hasta el momento. Retorno contigo al estudio. Gracias, Daya, por el reporte.